Hoy se celebró la primera sesión de la audiencia pública del Tribunal de Justicia Europeo sobre los recursos introducidos por el Frente Pulisario para anular la extensión de los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos. Las deliberaciones siguen. El Frente Pulisario, como representante legítimo del pueblo saharau, ha expuesto sus argumentos que van exactamente en la misma línea que las decisiones adoptadas anteriormente por el Tribunal y por la Corte de Justicia en 2016 y 2018. Y hasta las partes que defienden la validez de estos acuerdos ilegales no han puesto en cuestión en ningún momento unos hechos que para todo el mundo ahora son irreversibles en cuanto al estatuto del Sahara Occidental como un territorio distinto y separado de Marruecos y el hecho de que Marruecos no tiene ningún tipo de soberanía sobre el territorio del Sahara Occidental y también el derecho del pueblo saharau a la autodeterminación pero también la necesidad de contar con el consentimiento del pueblo saharau occidental antes de llegar a un acuerdo que implica los recursos del territorio. Estos son unos hechos que hoy fueron expuestos por todo el mundo incluyendo las partes que defienden este acuerdo. Cabe subrayar el hecho de que Francia es el único país de la Unión Europea de los 27 miembros solamente Francia como Estado se presentó hoy para defender el Consejo Europeo en este caso. Una muestra una vez más de esta posición ciegamente alineada sobre la posición y las pretensiones expulsionistas de Marruecos.